Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video para el canal, estamos de Corazón y Melón y tengo que hacer un anuncio, muy... acá bueno. Tengo cuatro páginas de amigas, como ven acá y acá, estoy enviando muchas solicitudes, pero es que necesito que ustedes pongan el nombre de suscriptores en los comentarios para que otras personas los puedan agregar y todo eso, para que... para hacer el evento de navidad, porque miren, si vamos a ir al foro, acá, vamos, nos dicen que tenemos que tener amigos para dos cosas. Para hacer esto en las bolas de nieve, si quieren estos conjuntos deben hacerlo, pongan el nombre de suscriptores, si tienen muchas, en los comentarios. Y también, por si algo pueden hacerse regalos y conseguir el conjunto de ángel. Entonces, pongan en los comentarios el nombre de suscriptores para que seamos amigos, yo acepto todas las solicitudes. Acá tienen el nombre de todas miscriptores de España, porque las otras no importan, me importan estas cinco. Tenemos a Santiago Chen, a Leijimiku, a Santiago, a Felipinado60, a Sanmez y... ¿Tenía otra? No recuerdo, pero el caso es que lo pondré en la pantalla. Y quiero que pongan en los comentarios también para que otras personas vean el video y puedan agregarlos a ustedes, si es que quieren esto, o sea, sí. Bueno, recuerden poner los nombres y nos vemos mañana. ¡Chao!